supongo que llega un momento en la vida de la mayoría de las personas cuando están excesivamente abrumadas con un sentimiento de nostalgia y procuran recuperar su juventud en una forma u otra ese momento llegó para mí en la preparatoria supongo que tengo que explicar un poco sobre eso porque parece una edad muy joven para tales sentimientos verán yo era un niño enfermizo pasé mucho tiempo confinado a una cama de hospital viendo a otros niños jugar con toda honestidad estaba un poco celoso de que nunca tuve esa experiencia así que supongo que por eso traté de capturar esa efímera nostalgia una noche con mis amigos tenía un grupo de amigos bastante unido hicimos casi todo juntos convivimos estudiamos e incluso experimentamos un poco principalmente con determinadas sustancias y sexualmente entre nosotros creo que fueron la unión y el vínculo los que me dieron el coraje de proponer mi idea infantil pasábamos el rato en las profundidades de mi antiguo vecindario ese era el lugar ideal para adolescentes como nosotros porque una empresa estaba construyendo una serie de casas para tratar de venderlas a nuevas familias a precios altos estaban al principio de su construcción por lo que las casas estaban muy básicamente construidas y carecían de cualquiera de los servicios esenciales para cualquier casa típica este era el escondite perfecto para beber fumar y en general para nada bueno la constructora puso manijas grandes con teclados numéricos sobre las puertas pero ni siquiera estaban cerradas apropiadamente así que escabullirse era una tarea simple como he dicho pasábamos el rato en uno de estos futuros vecindarios una noche estábamos pasando un porro entre nosotros y tratábamos de lucir filosóficos se me unieron en esta excursión tres de mis amigos cercanos eran mi mejor amigo brian sarah y casey la chica de la que me había enamorado tratamos de hablar inteligentemente pero nuestras ideas eran cualquier cosa menos sofisticadas sarah se quejaba de que no había nada que hacer allí fue entonces cuando decidí tomar el riesgo y sugerir que jugáramos al escondite ellos se opusieron a la idea argumentando que era algo infantil pero si añadíamos unas cuantas reglas sencillas y divertidas era suficiente puse las reglas de la siguiente manera todos buscan y una persona se oculta la primera persona en encontrar al que se esconde consigue preguntarle tres cosas íntimas la última persona en encontrarlo tiene que contestar tres preguntas íntimas hicimos un sorteo con cerillos la persona con el cerillo ya apagado sería el que se escondería y yo por supuesto me aseguré de que a casey le tocara un cerillo defectuoso quería la oportunidad de tener algo de tiempo a solas con ella y conocerla mejor le dimos tiempo suficiente al que se iba a esconder para que eligiera en cuál de las tres casas parcialmente construidas en el vecindario iba a ocultarse era tarde pero no teníamos ninguna prisa por llegar a casa teníamos un sistema en el que llamábamos a nuestros padres y les decíamos que estábamos con un amigo diferente y entonces nos reuníamos para pasar el rato y meternos en travesuras de adolescentes a mí me tocó buscar y asumir que que hiciera la que tenía que esconderse todos nos separamos así que no sabríamos a dónde se había ido el que se tenía que esconder pero tuve una muy buena idea cuando llegamos al vecindario en construcción a casey le había gustado la última casa en la vereda le mencioné que yo sabía que estaba abierta y que probablemente podríamos explorarla más tarde nunca pudimos encontrar tiempo para hacerlo así que sabía que probablemente se sentiría atraída a revisar la casa mientras buscaba dónde esconderse esperé cinco minutos antes de dirigirme a la última casa en la vereda el bloqueo con teclado numérico no había sido utilizado lo que hizo sencillo abrir la puerta tuve la suerte de que la luna estaba tan brillante esa noche que iluminaba mi camino hasta la casa la empresa constructora no había puesto faros y le daba al pequeño vecindario una extraña sensación abrir la puerta y miré fijamente el abismo de obsidiana que se abrió ante mí no voy a mentir la oscuridad me puso nervioso pero mi deseo de estar más cerca de casey me llevó hacia adelante caminé alrededor de la cocina pero no encontré a nadie ahí mis zapatos resonaron en el suelo que estaba todavía sin alfombra busqué en la primera planta pero no tuve suerte estaba empezando a preguntarme si acaso podría encontrarla en la oscuridad las ventanas habían sido puestas pero estaban cubiertas con aglomerado para evitar que los animales se metieran subí las escaleras con mi mano a lo largo de la pared para no perder el equilibrio ya que no habían colocado barandales todavía recuerdo que pensé para mis adentros que esa casa era una trampa mortal con su cableado expuesto la falta de barandales y paneles de triple y por ahí el dormitorio principal estaba vacío pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza de encontrarla hoy crujir el piso como si alguien se moviera en la habitación contigua está seguí el sonido y como force mis ojos en la oscuridad pude ver a alguien sentado en el medio de la habitación sin muebles mi corazón comenzó a latir en un estacato rápido la había encontrado me senté a unos pies de distancia y en voz alta proclamé te encontré así que tengo la oportunidad de hacer tres preguntas ella se sorprendió con el sonido de mi voz pero pareció calmarse a medida que continuaba hablando estaba tan ansioso mirando hacia atrás también me doy cuenta de lo estúpido que estaba siendo sabes lo que dice la gente las hormonas son las drogas más fuertes que alteran la mente en el planeta sólo había una manera de asegurarme de que era casey y no sara le pregunté alguna vez has tenido relaciones sexuales hubo una pausa que supuse que se trataba de un poco de vergüenza hice esta pregunta porque sabía por brian que sara no era virgen y que casey lo era por una conversación de borrachos con sara en la que reveló mucho más de lo que debería ella respondió que no ahora estaba seguro de que estaba hablando con casey y no con sara para ser completamente honesto mi engreimiento me había impulsado hacia adelante pero no me podía llevar más lejos a decir verdad me alegro de haberme acobardado en mi siguiente pregunta mi siguiente pregunta iba a ser quieres tener sexo una vez más las hormonas no hice esa pregunta tan tosca en ese momento mi mente estaba totalmente en blanco y lo único que podía pensar era en el pelo de casey bañado por el sol o la forma en que su sonrisa enviaba una chispa a través de mí y hacía que mi corazón latiera tan rápido que me preocupaba que fuera a estallar en mi pecho nos sentamos en silencio por unos momentos mientras trataba de pensar en qué decirle me pateé mentalmente preocupándome porque iba a parecerle torpe sólo conseguiría una oportunidad de impresionarla y si me equivocaba cualquier posibilidad con ella estaría arruinada finalmente logré hablar pero fui interrumpido por su lento deslizamiento por el suelo hasta que estábamos a sólo pulgadas de distancia si pensé que mi corazón latía rápido cuando la vi por primera vez ahora era un martillo neumático en mi pecho ella quería estar más cerca de mí estaba atraída por mí se sintió de la misma manera que yo su acción prácticamente se robó las palabras de mi boca no podía decir nada no podía pensar con claridad me di cuenta de un sonido que era tranquilo al principio pero había crecido conforme ella había llegado más cerca de mí era el sonido de su respiración su aliento salía en bocanadas rápidas y poco profundas como si ella acabara de correr una vuelta alrededor del vecindario casi sonaba sexual por otra parte en mi opinión en ese entonces casi todos los estímulos podían ser percibidos como de naturaleza sexual malditas hormonas no estaba seguro de lo que estaba pasando pero no creo que realmente me importará decidí hacer un movimiento deslicé mi mano de mi regazo hasta el de ella envolví con mi mano la suya y la sostuve estaba caliente al tacto un poco sudorosa pero estoy seguro de que mi mano no estaba mejor respiró con dificultad tan pronto mi mano tocó la suya mi corazón prácticamente estalló fuera de mi pecho y se disparó a través de los cielos en ese momento durante mucho tiempo consideré este como uno de los gestos más románticos de mi vida hasta que propuse matrimonio y me casé tomándonos de la mano en la oscuridad escuchando los sonidos de nuestra respiración entremezclada decidí hacerlo poco a poco me incliné hacia la oscuridad donde podía ver su figura iba a besarla la chica por la que había suspirado desde hace casi dos años su aliento tenía un olor dulzón algo así como miel muy azucarada mentalmente me preguntaba a qué olía el mío en silencio oré para que no oliera asqueroso entendió mi sutil señal y se inclinó para besarme nuestros labios estaban a pulgadas y yo estaba a segundos del nirvana cuando sara irrumpió en la habitación mentalmente recité una serie de maldiciones ella dijo que están haciendo encontré a brian hace como 15 minutos sara volvió a hablar que han estado haciendo los dos mientras jugábamos tu juego de niños lo entiendo pero no me hagan caminar en la oscuridad en busca de brian mientras ustedes dos se besuquean le pregunté atónico brian era el que tenía que esconderse sara sintió y respondió estaba sentado detrás de una casa es pésimo escondiéndose nos aburrimos y decidimos buscarlos algo no estaba bien había encontrado a casey sentada en esta sala si ella no era la que se escondía porque estaba sentada aquí comencé a sentir un sudor frío formándose en mi piel algo estaba definitivamente mal aquí brian fue la gota que derramó el vaso entró en la oscuridad y reconocí su voz tenía una manera de hablar en la que cualquier cosa que decía salía en un tono resonante su voz resonó lo encontraste sara encontré a casey su voz se extinguió cuando finalmente me las arregle para expresar la segunda pregunta que debía haber hecho desde el principio te conozco la voz respondió suavemente no pero la palabra estaba tan llena de emociones que un escalofrío hizo temblar todo mi cuerpo que y si no estaba en la habitación con nosotros ella estaba afuera de la casa de quién era la mano que estaba sosteniendo metí mi mano libre en mi bolsillo y saqué los cerillos que usamos en el sorteo no podía respirar arrastré el cerillo por el suelo y lo encendí la llamita era suficiente para iluminar la figura a mi lado sara gritó y brian prácticamente se lanzó fuera de la habitación del susto tiré mi mano libre y apagué la luz accidentalmente después de nuestra corta mirada terrorífica hacia esa cosa en conversaciones posteriores que tuve con brian y sara parecía que todos vimos algo diferente en ese momento sara juró que vio a una mujer deformada con sus extremidades retorcidas y los dedos fusionados brian vio una anciana decrépita con los senos colgados y piel grisácea lo que vi me dio pesadillas durante semanas vi lo que parecía ser una mujer su mandíbula estaba torcida y abierta como si hubiese sido dislocada estaba abierta tan ampliamente que parecía que podría caber toda mi cabeza en su hocico cavernoso no estoy seguro de si estaba así en preparación para nuestro beso o qué sus dedos tenían articulaciones adicionales y parecían poco naturalmente largos y huesudos estaba demacada pálida y su desagradable pelo colgaba alrededor de su cabeza como un nido de pájaros hecho de ramas muertas todos fuimos de la casa en mi intento de escapar choqué con el marco de la puerta y me hice un terrible moletón por lo que tuve que pasar el siguiente día poniéndome hielo y preguntándome si me había roto la clavícula que si no creyó nuestra historia pero para ser honesto no me importó si ella nos creía o no yo sé lo que vi y lo que vi me horrorizó los años han pasado desde ese día me gradué senté cabeza con una chica agradable y me mudé a una casa bonita la historia quedó atrás en mi mente y fue arrastrada en el flujo y reflujo de la vida cotidiana estos recuerdos resurgieron a primer plano de mi mente como una ola gigante furiosa la electricidad se acababa de ir suspiré por la molestia que conllevaba y bajé al sótano para encontrar y comprobar el disyuntor este era un hecho bastante común debido al cableado defectuoso de mi casa que podía encontrar el disyuntor y tirar de él con los ojos cerrados ni siquiera necesitaba una linterna fue mientras arreglaba eso que me di cuenta de aquel sonido era casi inaudible pero creció conforme me detuve a escucharlo no podía reconocerlo al principio pero cuando finalmente lo hice los recuerdos resurgieron sentado en la oscuridad con la mano entrelazada con la de esa cosa y mi boca a pulgadas de la de ella preparándome para besar su pálida piel era el sonido de una respiración que no era la mía sonaba superficial y forzada como la de alguien debilitado habría sonreído si no hubiera estado tan asustado casi sonaba sexual la voz habló y mi estómago estaba casi tocando fondo tienes una pregunta más por hacerme en mi sótano me di cuenta que ya no era el chico tímido que una vez estuvo en la oscuridad de aquella casa parcialmente construida hace tantos años había encontrado mi voz y no necesitaba pensar las palabras que iba a decir hice mi última pregunta sabiendo la respuesta con anticipación voy a dejar este sótano